Esta nueva élite que entra en el nuevo proceso constitucional y transicional, lo que buscan, que es algo que se ha visto aquí también mucho en España, es inculcar ese temor a la sociedad de una posible regresión otra vez o a un nuevo modelo dictatorial, digamos, yéndose al extremo, que es ese miedo infundado que infunde el propio Estado naciente, como en el caso español a una nueva guerra civil, con la escisión social y el trauma que eso conlleva.